A la frase es un viejito muy singular Que le gustan los pollitos, lo va a fascinar Pero a la frase es un viejito muy singular Que le gustan los pollitos, lo va a fascinar Él se pasa por el baile, apenando sin cesar Que las mujeres le gritan, esa frase es un viejito muy singular Humans, gentesutona, anatroco de su arte Que me dejaban de las cosas En suультivo caigan los boyos moran O, 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 o m�ο, o, 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 o o, 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 o mi ¡Gracias! 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 ¡Horn forest! ... ... ¡Gracias!